Siempre los mismos barrios, los mismos lugares de moda, las mismas historias y la misma comida. Basta con todo eso. Vamos a buscar algo diferente en esta gran capital gastronómica. De barrio. Lo que no conoces de Buenos Aires. Estamos en Barracas, uno de los barrios con más historia de Buenos Aires. Todavía sobrevuelan las leyendas de cuchilleros y pulperías, las antiguas fábricas y los villares. Aunque hoy es referente del diseño y la vanguardia, la mística rabalera permanece, sobre todo, en lugares como el Puentecito, uno de los bodegones centenarios de la ciudad. Bienvenidos a un pedazo de Historia Portel. Estimadísimo. Hola, Eddie. Fernando, ¿todo tranquilo? Bienvenido al Puentecito. Hace rato que uno pasaba por esta esquina cerca del Puentecito, de verdad. Siempre acá, vos. Yo nací en el 63. Antes estuvo mi padre acá, desde el año 58. Y la historia del lugar recién pasando por la entrada, veo de 1873, ¿recuerdas? 1873. Ahí arrancamos como bodegón. ¿Y cómo es que tu familia cae en el medio del negocio acá del Puentecito? ¿Viejo gallego, vasco? Viejo gallego, de la colonia. Gallego. Cuando vino de España, vino con su hermano y trabajaba en el centro, en una pizzería. Y en el 58, andando una vez por acá, vio la posibilidad de comprar una parte de este restaurante, que eran 12 partes. Y en el 60, esos socios quieren vender todo. Mi papá, que había apuntado plata para comprar y empezar a crecer acá en Argentina, dijo, pero yo no quiero vender. Lo acabo de comprar, llevo dos años. Exacto, ven. Le dijeron, bueno, busquese 11 socios más y listo. Y mi papá fue a buscar a tíos, amigos, compañeros de trabajo. Ah, fue a buscar a los 11 de verdad. Y le damos los hijos de los viejos con mayúsculas. Los 12 apóstoles de Puentecito. Los 12 apóstoles. Pero bien de negocio familiar, así de bien, literalmente. Exacto, desde lo que realmente somos familia hasta los empleados, porque muchos empleados tienen 28, 30 años de antigüedad. Es parte del secreto un poquito de eso y de la mística que tiene lugar. Es un secreto para que esto funcione. Se puso de moda Santelmo, se puso de moda Palermo. ¿Salís a comer vos por la ciudad o vos sos puritano de barracas? Salgo a comer, pero no soy de ir a lugares piripipí. ¿Qué es un lugar piripipí? Me gusta la decoración de muchos restaurantes, la finesa, que hay muchas cosas. Pero soy más de bodegón. A mí me encantan los bodegones. Este es el museo que te armaste. Este es el museo que fui armando de a poco. ¿De cuándo es esto, más o menos? ¿1700? 1790. Finales del siglo XVIII. Exactamente. ¿Cuál es el olor que se siente, la humedad? Exacto, la olorada. Historia, por lo menos. La matera, ahí es donde tomaban matero gaucho mientras descansaban. Por acá salían las carretas hacia el sur. Todo el lugar cubierto de verdad de gente que pasó a morfar por acá. Ya de entrada veo de Peter Capusotto hasta Raúl Alfonsín. Alfonsín vino hasta cuando era presidente. Lo atendía a mi viejo. Mirá vos. El zorro también. ¿Vino a comer el zorro acá? Claro, porque él trabajaba en el Cicco del Madrid, que estaba en la Avellaneda. Este que es acá, es el de Ayuda de Hormiga, mi papá. ¿Este es tu viejo? Un fenómeno. Este es el que tenía la manito en la cocina. Lindo la historia, lindo el lugar, estoy enamorado del puentecito. Necesito saber que voy a morfar. Momento de empezar a testear. Vas a morfar, como decís vos, un conejo al vino blanco. Taltadito, de papa española, tiene progresal, está crujiente, muy rico. Ludo de pimentón, papas españolas, sorollas de verdeo. ¿Porrón? Porrón. 26 veces mejor que el pollo este. Hay un lechón puesto de las 6 de la mañana que va a estar un despelote. Así pinta para despelote, cotá conmigo. Pinta para despelote, cotá. Este es el típico olor que te dice, de este plato no te vas a olvidar en todo el día. Arriba, te puedo preguntarle, ¿tiene? Chimichurri. De acá. Casero. Se corta solo para comer con cuchara. Veo que sos buen comedor lechón, voy a buscar la partecita. Yo soy un lechón. Guardá un espacio en tu estómago, que ahora te voy a traer el plato de acá, que es la paella. Dale, marchalo mientras, marchalo que yo le quido esto. Ya lo termino. Estoy detonado. La estrella, la vedette de acá del puentecito es la paella. Exactamente, con una de las mostinas arriba, muy bueno, y va a estar excelente. Tiene guillón, angostino, jibia, calamar. ¿Y el arroz tiene algo en particular? Lo que le da el gusto al arroz es el buen azafrán que le ponga. ¿Cómo se arranca? Te voy a mostrar. Vas a arrancar por el angostino. ¿Así, de manopla? Así, de manopla. Hay que arrancarle la cabeza. ¿La cabeza, pum? ¿Así? No, así no. Así. Uh, me salpiqué ya los ojos. Te veo que te está ayudando mucho trabajo. Sí, sí, sí. Igual ahí lo voy agarrando a la mano, ¿eh? Ahí está. ¿Viste? Te está salpicada. Todo se aprende. Traje unos cuantos más para que... Está bien, para que vayas practicando, para que no pase vergüenza. ¿La cabeza tirás como el... Solita. ¿Sales para arriba? Ahí está, perfecto. Te voy a chupar por acá, un poquito. No te vas a comer la cáscara, ¿no? No sé, hasta donde vos me digas. Bueno, acá hubo una clienta que se la comió la cáscara, pero vos. ¿Y? Nada. Digo que estaba duro el angostino. Cuando yo llego al final de acá, que me queda la colita, después te vas y se parte, ¿eh? Sí, Fer, escúchame, ¿te das un poquito de pancito? Acá te trae. Para hacer la gran entrepanes, sin miedo al pecado. Sándwiches de paella. No sé. La primera vez en mi vida. Vos vas a inscribir en el menú, mirá la idea que te dejo. La verdad que me está dejando la idea bárbara. Déjenme ahora, ustedes sigan mirando, vaya a saber uno qué. Yo termino el sándwich, termino el angostino. Y después sí está.